Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la Buena Nueva. Amigos, amigas, soy la hermana Fanny y les quiero comunicar una noticia maravillosa de parte de Dios. Él quiere encontrarse con ustedes, Dios quiere perdonarles sus pecados, Dios quiere sanarles, Dios quiere transformar sus vidas. Y para eso les invito a que escuchen el programa Consuelo de los Afligidos, de lunes a jueves a las 9 de la mañana por Radio Natividad 101.7. Amén. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón, en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Continúa en sintonía de Consuelo de los Afligidos. Bueno, amigos, amigas, estamos aquí en Radio Natividad 101.7, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y amigos, Dios nos tiene regalos a toda hora. Son regalos. Dios nos da un regalo, nos da otro. Yo creo que nos está dando un regalo y está preparando el otro y el otro y el otro. Y dice Papá Dios, a través del apóstol San Pablo. Esa es una razón de Papá Dios. San Pablo escribió trece cartas. ¿Dónde están? En el Nuevo Testamento. Después de los hechos de los apóstoles. Y una de esas cartas es a los colosenses. Colosenses, así como a decir san cristobalenses. Palenses, filipenses, los habitantes de Filipos. Colosenses, habitantes de Colosa. Una ciudad en Asia Menor. Amigos, colosenses, para que no se les olvide si ustedes van conduciendo, si están trabajando. Capítulo tres. Por tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Dios, piensen en las cosas del cielo, aspiren a las cosas del cielo, no a las de la tierra. Pues ustedes murieron y Dios les tiene reservado el vivir con Cristo. Cristo mismo es la vida de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen, aspiren, deseen las cosas del cielo. Piensen, aspiren, deseen las cosas del cielo, no las de la tierra. Dios los ama a ustedes y los ha elegido para pertenecer al pueblo santo. Revístanse de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Ayúdense unos con otros. Perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Sobre todo revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión. Y que la paz de Cristo reina en sus corazones, porque con este propósito los llamó Dios a formar un pueblo santo. Y sean agradecidos. Que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes, con todas sus riquezas. Instruyanse, ayúdense unos a otros, con toda sabiduría. Con corazón agradecido, canten a Dios, salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagan. Lo que digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 3. Habitantes de Colosas. Leí una parte, no leí todos los versículos, pero comenzamos por el 3. Solo tiene cuatro capítulos. Bueno, amigos, qué hermoso, dice Papá Dios. Ustedes, que han sido resucitados con Cristo. Qué hermoso, amigos. Busquen las cosas del cielo. No sigan pensando ni aferrados a las cosas de la tierra, a las palabras de antes, a los comportamientos de antes, a las mentiras de antes, a los resentimientos de antes. Usted ha tenido una experiencia con Dios, con la Virgen. Dios le ha mostrado, Dios se le ha manifestado en su alma. Entonces, usted ha resucitado con Cristo. Entonces, dice, busquen, aspiren a las cosas del cielo. Pero, ¿cómo vamos a hacer, amigos? Es a través del Espíritu Santo. Tenemos que seguir contando con este regalo del Espíritu Santo. Pero tenemos que ayudarnos. Es que el Espíritu Santo ya está en nosotros. Pero tenemos que permitirle que trabaje. Porque a veces uno escucha esto y uno dice, ¡ay, cómo hago! Dice, revístanse de sentimientos, de compasión. Fíjense que bondad, revístanse de bondad, de humildad. Son los mismos frutos del Espíritu Santo. De humildad, de paciencia. Ayúdense unos con otros. Perdónense cuando alguno tenga quejas. Esto no es fácil, amigos. Pero con el Espíritu Santo. Pero, por eso digo, tenemos que, ¿cómo decir? Vamos a ayudar al Espíritu Santo. Vamos a poner de nuestra parte. Y tenemos una ayuda extraordinaria, amigos. que es el silencio, el silencio, el cual nos lleva a encontrarnos, a conversar con Cristo, con Dios. Muy pocas cosas ayudan tanto a conversar con Cristo como el silencio. Dice el autor de este libro. Me refiero al silencio interior del corazón, sin el cual no es posible oír la voz de Cristo. Este silencio interior es muy difícil de lograr al principio, amigos. Al principio, cuánto me costó a mí, me cuesta todavía. Dice, cierren los ojos por un momento y observen lo que ocurre en su interior. Lo más probable es que ustedes enseguida se vean sumergidos en un mar de pensamientos que ni siquiera pueden contener. Palabras, palabras, pensamientos. Porque en esto suele consistir la actividad pensante, en hablarnos a nosotros mismos, en ruidos, ruidos, ruidos. Nuestra propia voz interior compitiendo con el recuerdo de otras voces, de otras imágenes que reclaman nuestra atención. Entonces, el silencio interior necesita también del silencio exterior. Si no eres capaz de guardar el silencio exterior, si te resulta muy difícil mantener la boca callada, ¿cómo vas a guardar el silencio interior? Tu capacidad de tolerar el silencio es un indicador bastante exacto de tu profundidad espiritual e incluso intelectual y emocional. Amigos oyentes, el silencio yo también creo que es un regalo del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que aportar para recibir ese regalo. El silencio, amigos. Porque yo me pongo a veces a pensar, ¿no? Y digo, vamos a ayudar a compartir, vamos a compartir y busco citas bíblicas de compartir. Pero resulta que pasa una cosa, que si uno está lleno de tantos pensamientos, de tantas palabras, de tantas suposiciones, no, no es que yo creo que lo que le voy a regalar no lo va a usar, yo creo que lo va a vender, yo creo. Pero, amigos, todo ese ruido, todo ese ruido, pues no nos deja hacer el bien. En cambio al callar, amigos, pues uno no piensa, voy a dar esto en el nombre de Jesucristo. Dios ayudará a la persona que haga lo correcto o sí, amigos. Entonces, fíjense ustedes, no hay que asustarse. Yo siempre les he contado mi experiencia un poquito del silencio. Cómo era yo y todavía, amigos, tantas ideas, tantas desconfianzas dentro de mí. La mente, amigos, la mente, cómo vas a guardar el silencio interior, cómo vas a mantener callada tu boca interior. Si no callas, si no tienes tu boca callada, amigos. Y fíjense lo que dice aquí, tu capacidad de tolerar el silencio es un indicador bastante exacto de tu profundidad espiritual. El estruendo del mundo dice que se cuela y muchas veces ahoga la voz de Dios. Entonces, amigos, qué bonito eso. Vamos, luego vamos a orar. No se preocupen que vamos a orar. A orar. Me gusta mucho mirar a la Virgen, el silencio de María. La Virgen poco habló. San José, amigos. Qué bonito mirar a San José. Humilde, tranquilo, sin aparecer, sin hablar mucho. La Virgen, sin aparecer, sin hablar mucho. Entonces, vamos a escuchar un instrumental, amigos, que nos ayude un poquito. Y qué hermoso recuerdo en Colosenses capítulo 3. Dice, ustedes han sido resucitados con Cristo. Vamos, no se apeguen más a las cosas de la tierra. Pero es a mi casa, a mi carro. No, a sus pensamientos también, a sus palabras, a su manera de ser, a su manera quizás de imponer, hasta para rezar, amigos. A veces queremos imponer y regañar para rezar. No, amigos. En estos días orando al Espíritu Santo, el domingo, amigos, el domingo me daba cuenta de que no es imponiendo a nadie. A la fuerza no, amigos. El amor es el que puede lograr todo. Entonces, escuchamos el instrumental, luego continuamos y después oramos. Yo sé lo que tú vales. Te abre una puerta que nadie te va a cerrar. Pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has renegado de mí. Amigos, cuando escuchaba este instrumental, casi que veo al Espíritu Santo, amigos. Qué importante. Y el Espíritu Santo estaba en ese compositor de ese instrumental, en la persona que creó. Estaba el Espíritu Santo. Y bueno, y tanta música muy linda, cantada de todos, amigos, de todo. Entonces, amigos, el silencio. El hombre que se complace en la abundancia de palabras, aunque diga cosas admirables, está vacío por dentro. La persona que habla mucho, amigos, es para amarla también, oyeron. Es para amarla. No es para decir, me quito de aquí porque habla mucho. No, amigos, porque hay que ayudarle, orar, bendecir. Nosotros no sabemos que vivió la persona porque habla tanto. La misericordia, amigos, si amas la verdad, sé amante del silencio. Porque el silencio, como la luz del sol, te iluminará en Dios. El silencio te une con el propio Dios. Y más que cualquier otra cosa, ama el silencio, que habrá de darte un fruto que ninguna lengua humana es capaz de describir. Si logras empezar a callar, una luz inefable te iluminará, y al cabo de un tiempo, una indecible dulzura nacerá en tu corazón. Y el cuerpo se verá casi obligado a permanecer en silencio. Esto lo escribe un sacerdote jesuita maravilloso, amigos. Entonces, amigos, la otra cita es de un padre del desierto. ¿Qué decía este padre? De estos que están en silencio. Fíjense bien, queridos míos, como os he enseñado el poder que tiene el silencio. Cuán consensudamente sana y cuán absolutamente es grato a Dios. El silencio, amigos, sana. Cuando tratamos de guardar silencio, entonces nos damos cuenta que no somos lo que vemos, sino la imagen de Jesucristo en nuestras vidas. Qué hermoso, amigos, a veces uno dice, yo no valgo nada, yo. Cuando usted calla, cuando yo callo, entonces ya yo empiezo a ver la figura de Cristo en mi vida y también en la vida del otro. Amigos, qué importante es callar. El silencio sana, dice el autor. El silencio sana. Hay bastantes clínicas en el mundo, amigos, clínicas para sanar. ¿Y saben qué es lo que hacen? Poner la persona de a poquito a poco en silencio, en silencio. Porque el silencio sana. El silencio nos cambia, amigos, la manera de pensar. Y sobre todo eso que nos va revelando, uno quita la mirada de las personas para criticarles, para ponerles una etiqueta, para regañarles, para corregir tanto a cada momento. Quito la mirada de allí. La pongo dentro de mí con la ayuda del Espíritu Santo. Me voy encontrando con Jesús dentro de mí. Y también voy, amigos, voy encontrando el rostro y la figura de Jesús en la esposa, en el esposo, en el vecino, en el yerno, en la nuera, en el compañero de trabajo. ¡Qué importante, amigos! Por eso, ya, por tanto, ustedes han resucitado con Cristo. Busquen las cosas del cielo. Busquen el silencio. Busquemos. Yo también, amigos. Yo, para venir a hacer este programa, me hice un propósito. Lo mismo, empezar a callar. Pero eso no quiere decir que no le voy a hablar a mi esposa, perdón, que no le van a hablar a la esposa, al hijo. No, estoy en silencio. No, amigos, porque el silencio es amor. Es una sonrisa. ¿Sí? Es una sonrisa. Si en este momento no puedo hablar o estoy en una iglesia, lo que sea, una sonrisa. Eso es, amigos. Entonces, aquí en Colosenses, capítulo Nuevo Testamento, Carta de San Pablo a los Colosenses. Dice, amigos, qué hermoso, en el mismo capítulo 3. No se mientan los unos a los otros, puesto que ya se han despojado de lo que eran antes y de las cosas que antes hacían, y se han revestido de la nueva naturaleza, la del nuevo hombre que se va renovando a imagen de Dios, su Creador. Ya no tiene importancia el ser de este lugar o del otro, sino el ser de Cristo, amigos. Y se va, dice, se va revelando y renovando la imagen de Dios en nosotros, en el otro, amigos. Es importante, amigos, empezar, hay que tomar determinaciones. Quiero contarles este ejemplito y luego volvemos a escuchar un ratico el instrumental, pero les voy a contar un ejemplo sencillito, que ustedes ya lo han escuchado, pero nos trae para acá. Una mamá tenía un niño que comía mucho dulce, era desordenado, no lo controlaba nadie, ella no podía. Entonces le dijeron, mire, hay una persona muy buena en la aldea tal, cerquita de donde ella vivía, llévelo, es un hombre muy bueno y él le va a dar alguna medicina para que el niño no coma más dulce, para que no sea tan desordenado con el dulce. Llega la señora allá y resulta que, sí, esperó su turno, cuando entró, ella llega y le dice, entró con el niño y le dice, mire, ¿sabe qué? Es que, doctor, mire, es que mi niño está muy desordenado, come mucho dulce, muchísimo dulce. No logro comer por la mañana, por la tarde, a toda hora. Él se quedó mirando al niño y le dijo a la mamá, tráigamelo, por favor, dentro de ocho días. La mamá se quedó asombrada, pero le habían dicho que era un hombre muy sabio, un hombre muy prudente, muy sabio, un hombre silencioso, por eso, amigos. Entonces, este, la mamá se fue y, bueno, ¿sabe qué? La mamá hace lo que sea por un hijo. A los ocho días estaba la mamá otra vez con el niño. Y, bueno, le tocó el turno y entró. Entonces, él, este hombre bueno, le dio unas indicaciones al niño, le habló de lo malo que era comer tanto dulce. Y, bueno, lo hizo de una manera sabia, misericordiosa, profunda, amigos. Y le dijo que ya no tenía que volver más a la mamá. Entonces, la mamá va saliendo así y adelanta un poquito al niño y dice, perdón, y se devolvió. Perdón, perdón, y que le haga una pregunta. ¿Usted por qué no le dijo esto a mi niño la semana pasada cuando vinimos? Y él se quedó mirándola así, sin muchas palabras, amigos. Y le dijo, mire, señora, lo que pasa es que yo también estaba desordenado. Yo también estaba desordenado con el dulce. Yo no debo comer dulce así. Y yo también estaba comiendo dulce demasiado. Demasiado. Entonces, ¿cómo le iba yo a aconsejar a su hijo que no comiera tanto dulce si yo estaba cayendo en ese mismo error? Hermoso ejemplito, amigos. Empezar a callar. Nosotros. Empezar, como dice Jesús, permanezcan en mí a permanecer en Dios. Menos palabras, amigos. Y menos palabras, sobre todo, negativas. No suponer esos propósitos, amigos. Cero palabras negativas. Cero supuestos. Ajá, es que me viene a buscar porque yo creo que me va a pedir esto. Sí, seguro que se gastó esto. Seguro que tiene y todavía quiere que le den. Seguro que con lo que le voy a dar va a ser tal cosa. Amigos, cero palabras negativas. Cero supuestos. Las correcciones no en el momento, sino después de orar. Fíjense cómo hay que callar. Puede ver que alguien se equivocó. Calle, ore y después, con la ayuda del Espíritu Santo, se hace la corrección como Dios, como lo haría Jesús. También, amigos, dedicar el tiempo. Tomar la resolución. Ustedes que han resucitado con Cristo. Busquen las cosas. Aspiren a las cosas del cielo. Aspiremos al silencio. Aspiremos a la prudencia. Pero eso es permaneciendo en silencio. Y no se preocupe, amigo. ¿Qué? Aquí dice en este libro, contacto con Dios. Aquí dice que al principio no es fácil. Y esto me pasó a mí. Y me pasa todavía. Pero todos los días, un poquito de silencio. Un poquito de silencio. ¿Sabe qué dice aquí? Que después el cuerpo se verá casi obligado y la mente a estar en silencio. Qué bonito, amigos. Aquella persona linda de silencio. Que dice, me gusta subirme a un autobús, a un transporte. Porque puedo estar después en silencio. Escuchamos el instrumental nuevamente, amigos. Y si usted puede, y se puede recoger para orar. Y si está trabajando, no importa. Vamos a orar, amigos, de todas maneras, con esta alegría, con esta palabra de Dios. Dios va delante de ti. Él no te dejará ni te abandonará. No temas, no te desanimes. Bueno, amigos, vamos terminando con la oración. Vamos a orar. Vamos a orar al Padre en el nombre de Jesucristo. Padre celestial, Padre bueno, Padre misericordioso. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, que está vivo, Señor, que está vivo en cada uno de nosotros, que viene en ayuda de nuestra debilidad, que quiere seguirnos descubriendo todos los tesoros y las riquezas que tú ya nos has asignado. Gracias, Padre, porque tú nos has resucitado a una vida nueva. Bendito y alabado seas. Bendito seas porque nos invitas a buscar las cosas de arriba, a buscar el silencio, a buscar la paz, a buscar la alegría. Bendito y alabado seas porque a través de tu Espíritu Santo nos tienes todos esos regalos. Solo quieres que pongamos un poquito de nuestra parte. Que es, Señor, estar en silencio. Regálanos, Señor. Bendito seas. Regálanos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Regálanos esa gracia, Señor. De empezar a callar para entrar dentro de nosotros mismos. Para gozarnos, Señor, de la imagen tuya dentro de nosotros. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a descubrir la imagen de Jesús en cada hermano, en cada hermana, en aquella persona que nos cuesta más, a quien juzgamos quizás. Padre celestial, Padre bueno, Padre misericordioso, danos la gracia a través de tu Espíritu Santo, a través del permanecer en silencio. Danos la gracia de mirar con misericordia a aquel hermano, a aquella hermana con quien discutimos con frecuencia, a quien criticamos con frecuencia, a quien rechazamos quizás desde dentro. Padre celestial, Padre celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Padre celestial, Padre celestial, a través de tu Espíritu Santo, en este momento, Señor, retira de nosotros, limpia todo aquello que empaña la imagen de Cristo en nosotros. Limpia, Señor, a través de tu Espíritu Santo, limpia, a través de tu Espíritu Santo, lava, Señor, lo que esté manchado, así sea pequeño. Bendito y alabado seas, Padre, que se vaya, que se vaya renovando esa imagen de Cristo en nosotros. Bendito sea, Señor, bendito sea, bendito sea, bendito sea, bendito sea, bendito sea, Señor, danos un corazón nuevo, un espíritu nuevo, una mirada nueva, Señor. Ayúdanos a levantar la mirada, a quitarla de la tierra, a quitarla tanto del celular, Señor. Ayúdanos a levantar la mirada hacia ti. Cuando levantamos las manos y la mirada, nuestro corazón se transforma. Bendito y alabado seas, Señor. Levanta en este momento, endereza, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo, endereza a los que ya se doblan. Quizás aquellos hermanos que están doblados, agachados por nuestra incomprensión, por nuestras palabras duras, exigentes, por tantas correcciones y exigencias, Señor. Perdónanos, Señor. Endereza, Señor, Tú que lo puedes todo. Endereza a los que ya se doblan. Endereza y sana, Señor. Sana también nuestra mente para que genere pensamientos santos, que creen palabras santas y actitudes santas. Bendito y alabado seas, Padre Celestial. Bendito seas, Señor. Queremos ponernos ante Ti con toda nuestra disposición para que continúes haciendo brillar la imagen de Tu Hijo en cada uno de nosotros. Igual en cada hermano, en cada hermana que convive en la misma casa con nosotros, en el mismo barrio, en la misma urbanización. Señor, límpianos la mirada. Límpianos el corazón. Límpianos los pensamientos. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, porque Tu Palabra lo dice. Renueva, Señor, en nosotros la imagen de Cristo que has puesto en nuestras vidas, para que así nosotros podamos también reconocer a Jesús. En el otro hermano, en la otra hermana. Ayúdanos, Señor, a no volver a pronunciar palabras negativas, ni nuestras, ni de nadie. A no suponer nada. A callar para no hacer tantas correcciones, pero a callar con un silencio santo para pensar en Ti. Bendito y alabado seas, Señor. Y vamos, mientras escuchamos este instrumental precioso, vamos a ir limpiando, Señor, nosotros. Ayúdanos, Señor, a ir limpiando nosotros. También las apreciaciones que tenemos sobre los demás, apreciaciones negativas, juicios. Vamos un momentico con esta alegría a mirar con Jesús a aquella persona, a quien le poníamos etiquetas. Vamos a hacerlo, amigos, para que a partir de hoy la imagen de Jesús brille en nosotros y en cada hermano, en cada hermana. Bendito y alabado seas, Padre Celestial. Gracias por este momento, porque Tú nos has resucitado con Cristo, porque Tú mismo nos mandas a buscar las cosas del cielo. Despréndenos, Señor, de todos los juicios. Retira las etiquetas que le hemos puesto a los demás, que hasta hoy, Señor, hasta hoy hablemos mal. De ahora en adelante, Señor. Ayúdanos a pensar, hablar y actuar como Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, amigos, amigas, y nos despedimos. Estamos en Radio Natividad 101.7, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y que Dios y la Virgen, amigos, nos sigan bendiciendo a todos, que empleemos tiempo cada día para leer la palabra y también para callar. Qué bonito, un silencio orante, en silencio, amigos, delante de Dios, para escuchar a Dios, para dejar actuar al Espíritu Santo. Y así seguiremos, amigos, buscando, aspirando a los bienes del cielo, no solo a los de la tierra. Que Dios y la Virgen nos bendigan a todos. Amén.